La Fiesta Patronal en Honor a San Antonio La Fiesta Patronal a San Antonio La novena que se llevó a cabo del pasado día Miércoles 4, terminó ayer La novena y hoy es la Fiesta Patronal Y de paso, le mandamos un saludo grande A todos los Antonios Porque también están en su día Bueno, martes Martes, no, que martes Viernes, viste que uno anda boleado Con esto, son cosas que Por ahí a uno, viste Yo ayer sinceramente te voy a hacer claro Ayer con el partido la pasé muy mal Mucha bronca De aquellos Pero bueno, onda Toti Pazman ¿Te acordás de su momento? El Tano Pazman Cuando River ascendió la ve Bueno, igual Me agarró un ataque de locura Viernes, segmento Y estamos con el amigo Giorgio Alanés A ver, yo soy mundial Qué nervios ayer Medio pobre, ¿no? La ceremonia de apertura Nos quedamos con esas ganas de más Pero bueno Mundiales eran los de antes Se ve que ahora la crisis Afecta no solamente Al pueblo brasileño Sino también las finanzas Porque bueno ¿Vos sabés que el gobierno de Brasil No quiso demostrar demasiado gasto En esto? Váyano a saber Qué es lo que va a pasar Sin embargo La gente se divirtió La pasamos bien Vimos un buen espectáculo Lindo el partido Y a otra cosa mariposa ¿Se acuerdan que la semana pasada Yo les había dicho Que íbamos a estar hablando De unas cuestiones Que estaban relacionadas Con el tema del colegio Voy a cambiar el tema ¿Sabe por qué? Porque hoy tengo Una sorpresa Que viene después De lo que yo quería contar Vamos a hablar ¿Se acuerdan ustedes De los carnavales de antes? En que en vez de bombitas Se tiraban baldazos de agua En los techos de las casas Había gente Preparada, lista Para recibir A los que iban pasando A baldazo pelado Desde arriba Para mojar a la gente Porque iba por ejemplo A los bailes Del club colegiales Del club San Martín En el club Jorge Ñubel Y la sociedad española Los vecinos Se quedaban Hasta altas horas Esperando a los que pasaran Y caían los baldazos de agua Cosas que pasaban antes Ahora te tiran un ladrillazo Y bajan Y te roban la billetera Pero Eso cambió En los carnavales de antes Teníamos carrozas Teníamos Premios A las mejores mascaritas Se tiraba Agua florida ¿Se acuerdan Del agua florida? Era toda una galantería Agua florida Ya no existe más Y bueno Y la gente se divertía De determinadas maneras Con el paso del tiempo Cada barrio Fue formando Sus agrupaciones Y fue armando Su grupo de gente Que decididos A participar De manera activa De estas fiestas Armaron Las primeras comparsas Comparsas que vienen De mucho tiempo antes De la época De la colonia En la que los negros Se juntaban Los negros candomberos Y hacían sus apariciones Para festejar el carnaval Esta costumbre Tan uruguaya La tenemos nosotros Aquí en la Argentina Y en nuestra provincia Y más precisamente En nuestra ciudad Y quien más Quien menos Alguna vez nos se ha preguntado De que se trata esto De como se vive esto Del lado de adentro Yo tengo la suerte De formar parte De una comparsa De Oberá Cosa que brilla En idioma guaraní Y hoy estoy Con el director De Oberá Que el señor Eduardo López Acá sentadito Al lado mío Reobediente Increíble Que te tengo mudo Hoy nos va a contar Algo que la comparsa Va a llevar a cabo Este día sábado Pero esto Explícalo vos ¿Qué vamos a ver Este sábado En Casa de la Cultura? Bueno Buenas tardes A todos Primero El día sábado Hacemos una presentación En Casa de la Cultura En realidad Es la apertura A los talleres De percusión Proyectándonos Para el 2015 Que ya comenzamos A trabajar La semana próxima Y bueno Y una forma De comenzar a trabajar Y darle la bienvenida A un cupo nuevo De gente Que va a integrar La nueva batería A modo de motivación Durante el año Vamos a gestar Distintos eventos Y este día sábado Empezamos con el primero Que hacemos el lanzamiento Del taller de batería Acompañado de una exposición De fotos De trajes Un poco haciendo un repaso De la historia De nuestra querida Conversa En sus seis años De trayectoria Con todo lo que se ha vivido En estos seis años Desde el comienzo Con nuestros modestos trajes Después bueno Como hemos ido evolucionando Con trabajo Y mano de obra Local Con ayuda De subsidios Gubernamentales Y bueno Pero fundamentalmente Con ganas Con las ganas Que le pone Toda la gente Que lo integra Y bueno Y es una forma También de motivar A los nuevos Mostrando la historia De nuestro trabajo En la ciudad Suena un poco raro No esto De decir Que a mitad de año Casi pleno otoño Estamos incorporando gente Para que se integre A un tipo de actividad Que se lleva a cabo Específicamente Durante las vacaciones De verano Esto va a ocurrir Siempre ocurrió antes Es la primera vez En realidad Tendría que ser así Siempre Lo que pasa Que hay veces Que se comienza Más tarde Por cuestiones Porque bueno Porque ninguno Vive de esta actividad O sea Es una actividad Que la tenemos Incorporada Como un hobby En nuestra vida Pero en realidad El tiempo En que se comienza A trabajar Siempre es cuando Llega el calor Y cuando Cuando empezamos A sentir más cerca Al carnaval Nosotros Porque tenemos Un proyecto Un poco ambicioso Para el 2015 Y la única forma De poder llevarlo a cabo Es comenzar ahora Con los ensayos Preparando a la gente Que hemos convocado Que es gente Que se integra A la familia Oberá Pero que arranca De cero Y la edad De la gente Que se puede integrar ¿Cuál es? Y la edad Es diversa O sea Acá Nosotros En la convocatoria Es abierta Siempre pedimos Que sean mayores Mayores de 15 años Por lo menos Para manejarnos De una forma Más libre Y que son edades Que se pueden Cuidar Porque este año Estuvimos desfilando Señoras Lindísimas De más de 60 años Y mejor que muchos Más jóvenes Oberá se caracteriza Por Convocar Gente Gente adulta Y Y bueno Pero también Tenemos adolescentes Adolescentes chicos Y adolescentes grandes Y Y bueno Pero está abierta La convocatoria A todo público Para integrar Distintas Alas De nuestra comparsa Actualmente La comparsa ¿Cuántas personas Tiene como integrantes? Fijo 120 120 De los cuales Algunos tienen Reemplazos Que bueno Que esos reemplazos Después Se enamoran Un poco De lo que han hecho Y se van quedando Se van sumando Para años Posteriores Y bueno Y así Empieza a crecer El grupo En familia De hecho Ahora el día Martes próximo Arrancan 20 integrantes Más para la Batería Y que son Familiares Y Amigos De gente Que está Dentro De la comparsa Y este sábado Aparte de escuchar Tocar a la batería ¿Qué más va a poder ver La gente Así en vivo Palpar Ahí en caso De la cultura? Y van a poder ver Una muestra De fotos Interesante Que ahí Resume un poco La historia De estos seis años De trabajo Algunos han descubierto Esta comparsa Hace un año O dos Pero hace mucho tiempo Que veníamos trabajando Y bueno Y se van a enterar De una actividad Que tenemos A veces fuera De la provincia Como son los viajes Y todas las cosas Que se hacen Durante el año Que la gente Normalmente No se entera A nosotros Se nos conoce En carnaval Nada más Pero nuestra institución Trabaja todo el año Con eventos motivadores Con cenas Con eventos Para juntar fondos Y bueno Y todo eso Queda plasmado En distinto En gráfica En los medios Y bueno Y toda esa documentación La vamos juntando La vamos juntando Y la van a Y la van a poder Ver Los que asistan A la muestra Esta muestra Y todo lo que El material Que vamos recopilando En algún momento Intenta hacer un libro Que dentro de un tiempo Con mucha energía Puesta en eso Se va a lograr Y bueno Y por eso Vamos documentando Todo lo que hacemos La persona Que vaya el sábado Va a poder Si tiene ganas Enterarse De cómo se confecciona Un traje Alguien va a ver Ahí para contarle Para explicarle Va a haber Integrantes De la comparsa Que van a estar Mostrando sus trajes Van a estar Con trajes puestos En forma de Maniquíes vivientes Va a haber Traje del maniquí Para poder verlos Y todos Vamos a estar dispuestos A contarle A la gente Que se acerque Lo que quieran saber Acerca de una comparsa Y del mecanismo De trabajo De una comparsa Y del trabajo Y la pasión Que vive Cada uno Que la integra Bueno Van a estar Presentes Los integrantes Para poder contar Esa experiencia Fantástica Que es Para el que nunca Participó De una comparsa Y lo vive Como una experiencia Única Cuando se acerca Y después Se queda Para siempre Se quema la piel Se quema la piel Se quema la piel Cuando suena el tambor Entonces Reiteramos la invitación Este sábado Este sábado A partir de las 20 horas Sí En Casa de la Cultura Es con entrada libre Y gratuita Para todo Que se quiera acercar Cuando escuchen Ruido de batucada Va a estar La batería Haciendo ruido Para amontonarlos Ahí en la calle Y luego Adentro Van a hacer un show También Y bueno Y aparte Van a disfrutarle De trajes De comparsa Y de una muestra De fotos Que es lo que proponemos Entonces ya saben Este sábado A las 20 horas Los esperamos a todos Allí en Casa de la Cultura Para disfrutar Del batuque De zambar Y de esto De esta fiesta Tan maravillosa Que es el carnaval A mitad de año Será este próximo viernes Si Dios quiere Buen fin de semana Para todos Gracias